...lo ha hecho y esto nos ha respondido. ¿A quién podría pensar que usted es diputado a tiempo parcial, alcalde a tiempo parcial y médico a tiempo parcial? ¿Es imposible tener dedicación absoluta como exige el Congreso de los Diputados a sus señorías? Bueno, médico a tiempo parcial sin duda, pero alguien que entiende la política como un tiempo temporal en tu vida y que quiere volver a su profesión en algún momento tiene que estar preparado. En cuanto a la dedicación a la alcaldía y al Congreso de los Diputados es una dedicación absoluta. Los siete días de la semana durante todo el año. Es un trabajo intenso, pero que yo lo hago de verdad desde una vocación clara de servicio público. Pero usted entiende que hay otras ciudades del tamaño de Guadalajara, que es la segunda más grande de la mancha, que tienen alcaldes que se dedican 100% a ser alcaldes y aún así no les llega el tiempo. Entonces cuesta entender cómo usted puede compaginarlo con ser diputado nacional, que no es una cosa que requiera poco tiempo tampoco. Es la tercera ciudad en población de Castilla-La Mancha, es una ciudad de 85.000 habitantes y requiere una dedicación importante toda actividad política. En mi caso, tengo un respaldo importante de los ciudadanos, una mayoría absoluta con 16 concejales, de los cuales 10 se dedican a tiempo completo al ayuntamiento. Me hablaba usted en su trabajo como alcalde que tiene un gran equipo que está ahí a tiempo completo. ¿Significa eso que el alcalde está a tiempo parcial? No, no es que el alcalde sea a tiempo parcial. Hay un equipo que lleva la gestión municipal liderado y coordinado por el alcalde que se dedica a tiempo completo a esta actividad, a esta vocación de servicio público, que es lo que me ha traído a la política. Que vaya pregunta se hace Clara Jiménez. A tiempo parcial, a tiempo completo.